Hay muchas mujeres que digan se pozo Hoy están con uno, mañana con otro Hoy están con uno, mañana con otro Cuando usted la tiene, segura en su casa Cuando usted la tiene, segura en su casa Viene un tiguerón y se la arrebata Viene un tiguerón y se la arrebata Otra vez, Virgilio Páez contigo Para que lo goce mi gente, Rafi Rosario Mide bien lo suyo, pídele cariño Mide bien lo suyo, pídele cariño No vayas en cosas, que haga lo mismo No vayas en cosas, que haga lo mismo Alguna lo hace, por si presumida Alguna lo hace, por si presumida Dejan a los hombres, por cambiar de vida Dejan a los hombres, por cambiar de vida Si usted se da cuenta, que quiere engañarlo Si usted se da cuenta, que quiere engañarlo Deje que se vaya, no le cause daño Deje que se vaya, no le cause daño No todas son malas, cuando se enamoran No todas son malas, cuando se enamoran Hay muchas muy serias, eso me emociona Hay muchas muy serias, eso me emociona Eso si es mambo, pero del bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!